El programa de televisión es bailando sin embargo, además son campeones estandes, son los campeones de todo Jalisco y su empresa en categoría del baile. Más muestra el aplauso en mi casa y para que vean que nos cobran a la cívica. Más muestra el aplauso en mi casa. 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 ¡Suscríbete al canal!